¿Qué tal gente? Aquí Tranginel Google y aquí estamos en una variación de Box Rock. Ahora estamos enfrentando al nuevo Box que es un blooper gigante, pero hay que atacarle primero los brazos. Al pobre Mario le están atacando solamente los tentaclos, pero lo más recomendable es curar a Mario ya que... ¡Que bien tres se llevaron a Bowser! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Y Toma! ¡Se siente sin canta y pelleza con brazos! ¡Tiente y dos! ¡Se llevan a ver a Mario! ¡Toma lo que te hice! ¡Hardas! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, cama! ¡Quémate brazos! ¡Quémate! Ese fue el primer brazo Le quito un poco porque el brazo me lleva A cada vez el X tiempo Ahora le toca el último brazo Antes de que pregunte por que Por que son brazos O por que No es el voz real El voz real está más adelante Pero Vamos No, todavía no Pienso que está buena A ver, gastaré más San Mario, ¿cómo te ganaste este hongo? Y gané otro hongo extra Y lo voy a dar Ese hongo que San Mario se vuelve a llevar Y San Mario es el último Y como ya se fue Esta es la tercera La siguiente fase Va a ver Siguiente Seguí 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 El primer brazo Aunque ahora quitan más A bolsa no le quitan casi nada Y se me da Seguí para que Mario salga y regrese 29 toma 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 124 le quitarían más pero que fue el segundo brazo y ahora se lleva a Bowser vamos a ver ahora voy a hacer el de manzana tengo otro de manzana vamos a ver, ¿tengo algo para curar? no, no creo que tenga, solo tengo un jugador de mi y la quiero curar vamos atacar el último 24 toma ah aún falta y que ya Mario bueno, es que no tengo mucho para curar la gran mayoría de las cosas que tenga son jugos del mi toma toma 19 bien, que chido le quito y adiós y adiós tentáculo el número 2 me salí el número 3 porque se murió tentáculo o sea ya lo mancé ok wow que feo el blooper más feo que he visto en el juego de Mario bueno es que literalmente el blooper nunca ha sido una de las personas más feo más lindo de Mario que el blooper que el blooper que el blooper que tengo ya toma 33 dólares que el blooper hay que seguir presionando hay que seguir presionando el brazo sufrir hasta la 21 si te creas 21 wow como puede quitar el plantón sin fresa no no debería de atacar el el blooper feo aunque se llama Ken Kalamari el blooper feo debe morir espero que no se me hayan buggeado que no se me buggeada por favor, dígame que no está bugueado, dígame que no está bugueado por favor, dígame dígame que no está bugueado, 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 Y entre esos son los super momentos incómodos Bueno, ni modo Gente, yo voy a tener que dejar este video por aquí Porque obviamente no me esperé esta buguera horrible Bueno, gente, espero que les haya gustado esta parte del boss Nos veremos en una próxima más adelante Y yo soy Otra Ingenial Duel Y nos vemos, hasta luego a todos